Su retweet presidente Gustavo Petro me obliga a responderle que el último rodeado de indicios graves de corrupción es usted, su hijo, su esposa, su hermano, varios de sus funcionarios y otros tantos. Además, el que estuvo en la ilegalidad fue usted, no yo. Y al que aún le sigue gustando estar más del lado de los criminales que del lado de la gente buena, es a usted, no a mí. Con pena por la figura presidencial que usted representa, también debo decirle que el profesional de la mentira es usted. Yo solo soy una periodista que hace su trabajo, aunque a usted le incomode tanto. Los colombianos ya no logran distinguir cuando les dice una verdad de tantas mentiras que les ha echado. Usted es el que no es ejemplar, ni como persona, ni como gobernante. Su referente Pablo Iglesias es solo fracasado más de la extrema izquierda en España, otro instrumento de Putin. Que el mundo sepa cómo ataca usted la libertad de prensa y cómo nuestra democracia está en peligro con el poder presidencial en sus manos. El mundo lo observa y toma nota. Todo esto con relación al mensaje de Pablo Iglesias en la red social X que dice, usted es una de las mayores representantes de la corrupción en el periodismo, una profesional de la mentira y del amarillismo más repugnante.